HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar en este día tan especial de parte del abogado, su padre Luis Galo le envía un cordial saludo con mucho amor y cariño. Y también de parte de su madre, a Lizzy Galo, por estar cumpliendo sus 15 años de vida. Que la pases de lo mejor Lizzy, que Dios te bendiga y que cumplas mil años más. Felicitamos al hombrecito de la casa, Julio Francisco Figueroa Díaz, por estar de manteles largos. Que el divino creador te colme de muchas bendiciones. Desde el paraíso te deseamos muchas, muchas años más. Queremos saludar a Ricardo y a Fed, que está cumpliendo dos añitos. Darle gracias a Diosito por este hermoso bebé que nos ha regalado. Que la pases súper bien hasta el progreso lloro. Hasta la aldea guacamaya de su papi Ricardo y su mami Diana Yoselin. Felicidades. Muchas bendiciones a Reinaldo Ordoñez por encontrarse de cumpleaños. Que Dios le siga bendiciendo grandemente y te regale muchos años más de vida. Bendiciones. Queremos saludar en este día al mejor papá del mundo, José Espinal Pineda. De parte de su familia, que lo ama mucho, en especial de su esposa. E hijos que le desean un feliz cumpleaños hasta la colonia La Travesía. Felicitamos a José Velásquez, que está cumpliendo su primer año de vida. De parte de toda su familia, que le ama mucho hasta la colonia La Travesía. Muchas bendiciones a Oscar Torres hasta la colonia Izaguirre. Que Dios te dé muchos años más, que la pases de lo mejor y que sigas cumpliendo. De parte de tus familiares y amigos, en especial de su esposa Wendy y su hijo Anderson. Muchas bendiciones y felicidades. Hoy, 6 de enero, queremos saludar a esta hermosa princesa, quien se encuentra cumpliendo 7 hermosos añitos. Que la pases de lo mejor, de sus padres, su abuela, sus hermanos, primos, tíos y demás familiares. Hasta Catacama Solancho, te saludamos. Muchas bendiciones a la mejor mamá del mundo, Reina Dalila Morga. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. De parte de toda tu familia, gracias por ser tan comprensiva y por todo el amor que nos das. De su esposo, sus tres hijos y nietos, hasta la residencia a Londuras. Queremos felicitar a la princesa Anara Camil Padilla por estar cumpliendo 6 meses de vida. Hasta flores como hay agua de parte de su tía, Zenia. Que Dios te bendiga, niña hermosa. También queremos saludarte en este día, Ariel Maldonado. Que la pases súper bien, que la pases espectacular y que cumplas muchos años más. Queremos saludar a Javier Estrada por estar de cumpleaños. Que Dios te bendiga. Hasta la peña de parte de Tatiana y Roxana. HCH felicita a los cumpleaños de este día.